Gracias, ya. Pero al no presentarse, Maxine, ¿cómo hizo para que no incurriera en una situación? ¿Presentó algún comprobante? Lo van a acreditar, lo van a acreditar en un término para ver su posibilidad de acreditarlo. No sabemos por qué, entonces vamos a acreditar y ya para la siguiente audiencia que es el 25 de septiembre ya sabremos exactamente y se abre el panorama. ¿Cuántas audiencias tiene permitido faltar? Los abogados están presentes. ¿En estas dos horas qué fue lo que sucedió? Les digo, ahorita no podemos platicar del procedimiento, todavía es que continúa para la siguiente audiencia. No hubo operaciones de testigos, entonces ya repito, para el 25 de septiembre podríamos ampliar y platicar realmente de los... Ana, ¿cómo te sientes de que no se había presentado Maxine? ¿Cuál es tu sentir, Anita? Porque se daba casi por hecho de que estaría presidencia. Pues bueno, lo único lamento es que no se termine el proceso y que se alargue por la circunstancia que sea. Creo que a todos nos gustaría cerrar ciclos, terminar algo, pero bueno, pues ya sabemos que así son las situaciones de la ley y que pues puede haber retrasos, puede haber muchas situaciones que están lejos de mi control. Pero bueno, pues mira, seguiremos poco a poco en el camino viendo hasta el final qué es lo que vaya a suceder. ¿Pero cómo se siente de que no se haya presentado el día de hoy y que su barra de abogados la nieguen y que huyan de la prensa? ¿Ah, si los vieron? Sí. Sí, pero dijeron que no, que no eran ni la información. Se reían y decían que no sabían de qué estaban hablando, que se nos iba a ir la nota. Ay Dios Sí, pues sí, ya ven Pero pues me siento bien Entiendo que así es Entiendo que tal vez Se van alargando las cosas Para conveniencia de alguien O por alguna circunstancia Me siento tranquila Yo estuve ahí escuchando Cómo son todos los procesos En fin, pero No puedo agregar nada porque no se terminó Entonces vamos a retomar En la fecha que ya indicaron los abogados Para ver qué sigue el proceso Pero estoy tranquila Te digo, como yo no he mentido Yo solo estoy pidiendo algo justo La remuneración de un trabajo De tantos años Pues creo que no hay más Más que la otra parte Acuda y ya podamos terminar El proceso para que yo les pueda dar Una información nueva Y más adecuada a lo que esté sucediendo Si no acude te dan el fallo a ti ¿Cómo está el caso con Fórmula? No, yo con Fórmula no tengo ningún problema Porque es una relación laboral diferente Ya ven que trabajo con ellos En la parte sindical Y mando mis notas, mis cápsulas Y lo que me piden Entonces eso es completamente Son como dos relaciones laborales diferentes ¿Por qué no les faltaban los abogados de ellos? No, no, ellos vienen para simplemente certificar cosas Pero no, ahorita no se supo a qué O qué vendrán a decir Pero me imagino que pues alguna declaración al respecto Pero como no estuvo ella Entonces tenemos que esperar hasta otra fecha Si en las otras audiencias Ella no acude, te dan el fallo a ti En las otras audiencias Si llegara, no le pregunté al abogado Como que pueda seguir La verdad no sé exacto cada proceso Pero ahorita no se llegó a ninguna conclusión Se hará la otra No sé cuántas audiencias la verdad sean Espero que ya no tantas Para que puedan dar un fallo final O una sentencia final Porque desconozco los tiempos Y cómo se llaman las audiencias ¿A cuántas notificaciones no se ha presentado? ¿A cuántos llamados no se ha presentado? Pues, te acuerdas que en conciliación Fueron en dos ocasiones Siempre ha mandado abogados Ella no ha estado No la he visto en ningún proceso La anterior Y esta O sea, serían cuatro ocasiones En las que no ha podido Por algún motivo estar presente ¿Qué mensaje le envías a Maxine Desde tu corazón? ¿Eres teniendo a darte la cara por parte de Maxine? Pues claro Pero evidentemente No quieren cumplir Con sus responsabilidades Y yo creo que pues Nadie puede estar por encima de la ley Yo creo que todo el mundo Debe afrontar las cosas Lo que sucedió Lo que es muy claro Lo que todos saben Y pues lo que le podría mandar a decir Es que pues yo espero Que si ella está interesada Pues terminemos el proceso Si no está interesada Pues alguien más decidirá por ella Y tal vez no sea a su favor Perfecto Gracias Muchas gracias 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 ¿Cómo se llaman? ¿Tus abogados son? Raybundo Calva y Noemi Whale Son mis abogados ¿Cuándo es la próxima? El 25 de septiembre ¿A qué hora? A las 2 de la tarde Ok Esperemos Ojalá que ahora sí Ya venga Ojalá Gracias 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 ¡Gracias!